chicos debo la descripción de este vídeo hay un link donde vas a obtener diamantes gratis de free fire en la página y animaste que te va a dar todos los diamantes para tus cuentas de free fire bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en mi canal hoy les voy a enseñar un escondite navideño súper épico chicos ya que hoy es navidad y va a ser un súper escondite aquí por esta parte así que vamos a caer por aquí por esta piedra que está por aquí chicos donde va a ser el súper escondite aquí en el agua chicos así es rápidamente vamos para acá listo corremos por aquí listo muy bien vamos a subirnos ok ok tenemos que irnos por acá aquí ahora sí vamos a saltar aquí listo saltamos muy bien y nos agachamos muy bien vamos a acomodarnos muy bien aquí vale perfecto muy bien aquí está muy bien y vamos aunque ya hemos arreglado más para atrás ok hoy si desactivamos el internet por aquí por esta parte muy bien vale listo y ahora sí me voy para acá a correr rápidamente y vámonos rápidamente listo perfecto ahora sí vamos rápidamente y nos vamos a dirigir hacia el frente como ustedes ya saben amigos vamos a correr y más adelante vamos a activar el internet chicos le voy a decir algo ahora aquí te va a venir un gran sorteo en mi canal de 500 diamantes por ser navidad chicos claramente como hoy es navidad bueno hoy será navidad chicos hoy vamos a sortear 500 diamantes así que prepárense para que puedan participar y todos puedan hacerlo activamos el internet por aquí por esta parte muy bien esperemos un momento que se cargue esto de verdad a ver esperemos un momentico esperemos un breve momento que está cargando ya y listo perfecto ok chicos ahí estamos como estamos viendo estamos aquí escondiditos entre el agua está súper épico este súper escondite de verdad y bueno vamos a hacer ahora algo muy bueno no se puede nadar pero vamos a utilizar la patineta chicos vamos a utilizar la patineta para que ustedes vean como nos vamos a salir y vamos a traspasar la piedra vamos a traspasar la piedra al salir ahí estamos chicos y ven podemos apuntar claro que sí podemos apuntar hacia otros lados como estamos viendo aquí está súper épico pero no podemos movernos ahí estamos podemos movernos por aquí está súper chido de verdad el escondite de verdad claro que sí está súper chido ya dejen subiendo like y si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal y activen la campanita para que seas el primero en ver estos hermosos book esos hermosos escondite de free fire ya que casi estamos llegando a los 100k por primera estoy feliz chicos estoy feliz de verdad porque ustedes están apoyando poco a poco con mi canal bueno no podemos nadar hacia el frente podemos irnos hacia atrás como vamos a ver ahora ahí estamos hacia atrás solamente podemos movernos hacia atrás chico para que esté y ahí estamos viven ahí estamos escondiditos qué bonito de verdad wow está súper épico este súper escondite que ustedes lo puedan hacer ya desde su cuenta de free fire vayan rápidamente hacerlo pero antes esperen el sorteo ya lo voy a decir cómo es ese sorteo para que lleguen 500 diamantes fácilmente así nos podemos salir chicos fácilmente si ven no nos vamos a quedar bugeado ni nada vale entonces hasta aquí dejamos este pequeño escondite para que ustedes lo vayan a hacer ahora mismo y nos vamos a indicar qué tienen que hacer para ganar los 500 diamantes vale aquí estamos chicos ya para enseñar de todo participa en el sorteo de navidad chicos y está súper chido este sorteo que lo haré para que voy a elegir a un ganador para que ustedes ya sepan cómo hacer son 500 diamantes de free fire participa es fácil amigos tienes que claramente vamos a dejar estos pasos para que ustedes lo hagan dale like a este vídeo por orden subiendo la ya ahora mismo para que ustedes estén atentos comenta tu idea de free fire así que comenta ahora mismo tu idea y vas a recibir tus 500 diamantes fácilmente y bueno hasta aquí este y feliz navidad para todos chicos que la pase muy bien con su familia pasen con todo y como muchos murieron lo que ustedes puedan comer hasta la próxima bye bye